Y hoy no tuvimos más contacto, no tuvimos más contacto con ella de que ella estuvo con Federico. Perdimos el contacto, no hablamos más, me bloqueó de todas las redes. ¿Desde hace cuánto, digamos, tenés esta relación bloqueada con tu hermana? Y ahora tres meses. ¿Y por algo en especial, digamos, pasó algo? Y no, yo quise preguntarle a ella una vez, me acerqué a la casa y quise preguntarle por qué me había bloqueado y me atendió Federico. Y me dijo que no podía entrar, que me vaya. O sea que esta persona, Federico, que está con tu hermana desde hace un año y medio, es la persona que separó a tu hermana de la familia. Sí, sí. Ahora, antes de ir a la crónica puntual, digamos, ¿qué sabés de lo que pasaba dentro de esa casa con respecto a tu sobrina, digamos? Porque el papá de tu sobrina denunciaba que la nena era víctima de agresiones. Sí, hizo una denuncia que la vio la nena con moretones, golpes, y con granitos, y fue, hizo la denuncia y no sé si no quisieron escucharlo y no hicieron nada. Esto se podía haber evitado si nos daban bolilla cuando intentamos evitar que pase esto. ¿Y cuándo fue y a dónde fue que hicieron la denuncia? En la comisaría de Montegrande. En la comisaría de Montegrande. Ahí es donde a ustedes no los escucharon. ¿Qué respuesta les dieron? Que ellos tenían que tener pruebas, que tenían que averiguar, y que era un proceso muy largo para que ellos verifiquen que lo que él estaba diciendo era verdad. ¿Cuándo fue que hicieron la denuncia a ustedes por violencia contra la nena? Y hará meses, siete, ocho meses más o menos. O sea que hace ocho meses la justicia y la policía no escucharon una advertencia que hoy podría haber evitado esta situación. Claro, sí. Intentamos también sacársela. Toda la familia se la pedimos a la nena. Que si le molestaba a ella que nos las dé. Y ella se negaba completamente. Micaela, ¿qué sabes de lo que pasó en estos días? Digamos, ¿cuál es tu versión de los hechos? Y no lo podemos creer todavía. Estamos en un shock que decimos ojalá que mañana nos levantemos y sea todo mentira. Que no podemos entender cómo ella, su propia hija, haya dejado o haya hecho. O sea, lo que haya hecho que no podemos entender. Bueno, pero digamos, ¿vos qué te enteraste? Se sabe que ella fue a la salita con el novio y con la nena y que dijeron que la nena estaba ahogada en la pileta. ¿Vos qué sabés de eso? Y eso es lo que se decía primero, pero después empezaron las aptosias, empezaron a averiguar y la nena había fallecido a las 12 del mediodía. Y a nosotros nos avisaron a las 9, 10 de la noche. ¿Qué fue cuando llevaron a la nena a la salita? Claro, sí. Dijeron que supuestamente llegaron a esa hora porque se la había roto el auto en la autopista. O sea que la nena había muerto 9 horas antes. Claro, sí. Y no había muerto ahogada, como dicen. Ella había muerto por un golpe que le dieron en la cabeza. Terrible. ¿Y cuando te enteraste que el tema del abuso sexual, ¿vos sabías de esto, que la nena era víctima de esto y que venían arrastrando esta situación desde hace tiempo? No, eso sí que nos tomó por sorpresa porque no sabíamos nada de eso. Cuando nos dijeron no nos podíamos creer.